muy buenas noches familia me estáis preguntando mucha gente de pimporro producto para la limpieza del cuero cómo se hace y demás en este vídeo os vamos a mostrar desde que se comienza hasta que se acaba cómo se limpia el cuero y cómo se hidrata los productos a leer son interior clínica y letter crea una crema hidratadora para el cuero que no daña continuamos atención al vídeo y si cuatro cero cinco tres cero seis cero ocho o en las instalaciones de pimporro detalle en la calle luchamice número 12 y que lo hacemos continuamos muy bueno pues un cliente nuestro que le montamos la alfombra como a 3d nos ha traído el coche porque mira el cuero está muy brilloso cuando el cuero está muy brilloso es que está suyo interior clínica y later crea de muerte vamos a darle cariño a estos asientos de cuero bueno pues ya tenemos preparados los productos interior clínica cepillito para cepillar leer letter crea nuestra galleta de microfibra que tenemos en pimporro detalle vamos al lío bueno lo primero que hacemos agitamos el producto le damos la vuelta quitamos la boquilla de espumante vale agitamos y pulverizamos pulverizamos en todo el cuero vale productos específicos para limpiar todo tipo interiores tela cuero salpicaderos plásticos vale le damos el cepillito luego limpiamos y cogemos el cepillito y vamos a refregando como va saliendo el cepillito así por todo el cuero vamos refregando interior clínica cogemos la galleta de microfibra mira negro claro continuamos bueno vemos todo limpio y mira todo lo demás sucio limpio sucio mira la roña mira limpio lo que antes estaba negro mira simplemente interior clínica cepillito y refregado continuamos aquí podemos ver como está saliendo toda la suciedad mira como la galleta de microfibra mira mira muchas veces hay que darle a estas dos manos pero bueno mira para suciedad y mira bueno cepillito interior clínica partido al 50% 50-50 vamos a coger este cacho sin trampa ni cartón interior clínica ahí estamos vale hemos puesto una cinta de pimporra de tai para separar el entierre después como yo solo tengo una mano empapamos bien el cepillito vale y cogemos y vamos frotando mira la suciedad como va saliendo mira solamente interior clínica y cepillado mira la orejera mira mira la suciedad que sale vale cogemos cogemos galletita que vendemos en pimporro de tai y secamos vamos retirando el exceso de suciedad vale mira la suciedad como la retiramos y aquí tengo otra galleta vamos a dejarnos seco vale 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 y ahora quitamos la cinta de pimporro de tai y y igual a limpio sucio no se que hay que apreciar bien ahora tirar unas tomas y mirar mira limpio sucio bueno una vez que hemos hecho el producto pues yo lo hago así microfibra y masajando todo el cuero para hidratarlo vale que chupo el cuero y se hidrate y ahora le echamos más por ahí continuamos bueno pues nada aquí tenemos el resultado final asientos hidratados limpiados con productos de NERTA vimos en aquel asiento como lo limpiamos vimos aquí el 50 por 50 todo esto sucio todo esto limpio lo limpiamos todas las costuras todo bien hecho con productos de NERTA interior cleaner y later cleaner después para hidratar y este es el resultado final pues nada otro trabajito más hecho en Navalvillar de Pela por pimporro de tai calidad y servicio para todos sus clientes continuamos de jueves